Cuba Información El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzaba pisando fuerte con las primeras medidas de su gabinete, entre las primeras medidas ejecutivas, entre las primeras firmas, estaba, por ejemplo, la reanudación de las labores de construcción de dos oleoductos que van a pasar por tierras consideradas sagradas por los IUS, por las poblaciones nativas originarias e indígenas de los actuales Estados Unidos, una construcción que desencadenó la lucha de muchísima gente en Estados Unidos, no solamente de SIUX, sino de personas de la solidaridad con estos pueblos indígenas y que habían sido paralizados, precisamente, por una orden del propio presidente Barack Obama. Bueno, pues Donald Trump, entre las primeras firmas, ahí estampó su firma en la reanudación de la construcción de estos oleoductos. Y, hablando de población originaria, tenemos que recordar a los presos políticos de Estados Unidos que no liberó Barack Obama. Recordábamos en el anterior programa cómo había firmado el indulto a Oscar López Rivera, el preso independentista puertorriqueño que saldrá en libertad en mayo. Pero ahí siguen en las prisiones de Estados Unidos personas como Leonard Pertier, uno de los líderes indígenas que lleva ya 40 años en prisión. Recordemos que en el año 1975, un incidente en el que mueren dos policías, a partir de ese incidente se le acusa a él de asesinato, un suceso, además, muy confuso, con testigos que luego se demostraron que no habían estado en el lugar de los hechos. Y, bueno, es uno de los presos de motivación política en Estados Unidos más antiguos. También está el caso de Mumia Abu Yamal, el caso también de Ana Belén Montes, esa presa puertorriqueña que había sido, bueno, agente de inteligencia del Pentágono, que pasó información para la defensa de Cuba, información sobre planes agresivos de Estados Unidos. Y lo hizo, desde luego, por solidaridad, no lo hizo por dinero. Vamos a conversar y hablar en el programa de hoy con nuestros contertulios, con Lázaro Oramas y con Ivana Belén Ruiz. Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Sí, así es. Creo que estas tres figuras muestran, por un lado, esa invisibilización que hay hacia el propio activismo dentro de Estados Unidos, y sobre todo los padecimientos por los que pasan. Tres figuras tan importantes, como mencionabas tú, Ana Belén Montes, Leonard Perlter y Mumia Abu Yamal, que de alguna manera son el emblema también de tres de los conflictos más duros que tiene Estados Unidos contra poblaciones que tiene sometidas. Por una parte, el pueblo puertorriqueño, que como decíamos en el programa anterior, sigue siendo una colonia de Estados Unidos, con todo lo que ello conlleva. Y aquí, bueno, es verdad que ella está presa por otro tipo de motivos, pero no deja de ser una ciudadana de este pueblo. Leonard Perlter, que además de ser inculpado en un juicio que es fraudulento ante muchísimos observadores que han contrastado las informaciones y se han demostrado todas las incongruencias que hubo en el juicio, lleva casi 40 años en prisión. Recordemos que entró en 1977 por el supuesto asesinato de dos agentes del FBI, donde también en esos incidentes murió un activista indígena, y en donde además toda la lucha de esta persona venía fruto de la denuncia de las condiciones en las que vivían la población indígena en Estados Unidos. Y bueno, estas condiciones son las que también son obviadas por los grandes medios de comunicación, sobre todo cuando tienen que ver con Estados Unidos. Y Abu Yamal, que es un activista afro-norteamericano, que como hemos visto, hasta el día de hoy mueren impunemente en la calle un montón de personas que son de origen afroamericano también y que parece que no tienen más que la cuota de prensa del incidente, pero no toda la problemática de fondo que hay detrás. Por lo tanto, estas tres figuras representan de alguna manera también cuáles son los puntos clave de Estados Unidos en política, en este caso interior. Me parece muy importante también destacar el silencio informativo que hay al respecto, no solo en la prensa nacional estadounidense, sino también en la internacional, donde parece que no se rescatan estos incidentes porque no tienen lugar en Estados Unidos, es decir, no ha lugar en la reconstrucción que se ha hecho de lo que es Estados Unidos, de Estados Unidos de las libertades, en donde se nos muestran manifestaciones que al fin y al cabo, por ejemplo, ahora cuando estamos yendo con Trump, como que hay libertad para que se puedan expresar, etc., pero vemos que cuando verdaderamente tocan los cimientos del régimen tienen este tipo de condiciones y son inapelables hasta el punto de que, por ejemplo, Nelson Mandela le pidió a Bill Clinton que dejaran libertad a Leonard Peltier y no fue así. También Robert Redford hizo un documental sobre él y ni siquiera se lo dejaron proyectar en los cines, por lo tanto, vemos ahí una censura de fondo que crea todo ese escenario de invisibilización de estos activistas. Por eso yo creo que uno de los puntos más importantes en los que se ha de incidir a la hora de destacar estas figuras no es solo la figura en sí, sino también el visibilizar las problemáticas de las que son emblemas estas figuras, tanto de la población afroamericana en Estados Unidos, como es el caso del pueblo puertorriqueño, o en este caso, por citar a Anabel del Montes, todo el entramado que construye Estados Unidos de injerencias en otros países, en este caso era contra Cuba y ella lo denunció por solidaridad, pero es un hecho que Estados Unidos planifica este tipo de inteligencia a nivel internacional. Y, por supuesto, la población indígena norteamericana que está recluida en reservas como si eso fuera lo normal, cuando en realidad se están violando todos sus derechos. Recordemos que la propia Amnistía Internacional reclamaba la libertad de esta persona, activistas y también artistas de Estados Unidos como Harry Belafonte, pidieron expresamente al presidente Barack Obama que en los últimos días de su mandato tuviera un gesto de clemencia que finalmente no se produjo. Recordemos que en los años 70 se producen verdaderas masacres de indígenas en esto que se conoce como las reservas fueron asesinados más de 250 personas, pobladores indígenas a manos de paramilitares y agentes del FBI en aquel territorio de Dakota del Sur, donde luego, un tiempo después, se produce aquel incidente en el que mueren los policías, años también de mucha represión contra activistas contra la guerra de Vietnam y otra serie de luchas por los derechos civiles. Buenas noches. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Cuánta injusticia, cuántos crímenes por parte de las fuerzas del régimen imperialista de los Estados Unidos contra los indefensos, contra las poblaciones que fueron esquilmadas, que fueron colonizadas y los representantes de las mismas que siguen luchando y siguen reclamando valientemente, heroicamente, sus derechos conculcados por el mismo sistema imperial que pretende hacer lo mismo a nivel global. No cabe duda que estamos hablando, indigna, todos los que hemos leído un poco y conocemos de estas excepcionales, las vidas de estas excepcionales personas, de estos luchadores, pues nos quedamos indignados al ver que, como suele hacer el perdón presidencial, en este caso la administración Obama, antes de dejar la Casa Blanca, no llegó a estas personas, a estos luchadores y la verdad que, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Estamos hablando, el caso de Lennard Pertier, un 40 años, 40 años, un hombre que está enfermo, que prácticamente ciego, bueno, ¿qué se puede esperar cuando no hay clemencia? Y clemencia no quiere decir olvidar la gran injusticia, porque fue condenado a dos cadenas perpetuas, en juicio amañado, plagado de irregularidades, bueno, hay que ver lo que significaba y lo que significa este luchador indio, o el de los pueblos originarios de los Estados Unidos, en la lucha y como símbolo de la resistencia de esos pueblos ante el poder imperialista. Es una injusticia total, doble, mayúscula, el que no haya sido liberado o haya sido objeto de la clemencia, entre comillas, el perdón de la administración Obama. El caso de Mumia Abu Yabal, también es otro caso escandaloso, que vemos como la hipocresía, el cinismo de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, es como me gusta decir a mí, que ha silenciado estos casos. Y sin embargo, si comparamos la enorme campaña y guerra mediática que se desató cuando falleció el delincuente, elemento antisocial Orlando Zapata Tamayo, en Cuba, utilizado y manipulado por la reacción y los que están al servicio, los intereses a los Estados Unidos, pues no guarda relación ninguna ni punto de comparación posible con estos verdaderos luchadores, como es el caso de Lénard Pertier y Mumia Abu Yabal. También hay que decir también el caso de otro preso, que bueno, está preso no por las autoridades de Estados Unidos, sino en este caso por las autoridades de Reino Unido, que en alianza con el imperialismo, son dos imperios, uno actual y otro pasado de decadente, como es el caso de Julian Assange. Julian Assange está, hay que decir, preso en un espacio no muy amplio de la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Es decir, que estamos hablando de una persona, un hombre que a través de su empresa, su agencia, reveló documentos, decenas de miles de documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos y puso en relieve a nivel internacional para conocimiento de todo el mundo las atrocidades, las componendas de las distintas administraciones de los Estados Unidos en muchos lugares de países y pueblos del mundo. Es decir, Julian Assange es también víctima del mismo sistema que ha condenado injustamente a otras valerosas personas, hombres y mujeres dignos, que se opusieron en un momento a esas atrocidades que comete el gobierno, las distintas administraciones de los Estados Unidos y que son silenciadas por la gran prensa. Es una injusticia. El caso de Mumia creo que lleva alrededor de 30, bastantes años en cárcel. Julian Assange, 10 años. Y también hay que hablar de los presos que no han tenido juicio, que no se le han jugado ni se le han imputado, no se le han comprobado delito, que son los que están en la base naval de Guantánamo, en la cárcel de la base naval de Guantánamo. Recordemos territorio ilegalmente ocupado por los Estados Unidos en Cuba. El caso de Julian Assange, desde luego, es de rabiosa actualidad porque Chelsea Manning, que es la persona que en su momento dio a Wikileaks como militar en activo en aquel momento tantísimos documentos que luego reveló Julian Assange a través de Wikileaks, pues ha sido conmutada su pena. En mayo va a salir a la calle. Y ahora está el debate si Julian Assange debería aprovechar esta situación para dejarse extraditar a Estados Unidos y tener un juicio. Desde luego hay mucha gente que le dice que no lo haga ni loco, y mucho menos en este ambiente. ¿No, Ivana? Sí, así es. La verdad es que justamente un ambiente tan convulso como es en el que nos movemos ahora mismo sería bastante peligroso que lo hiciera. Pero de todas formas creo que estos actos que hemos visto, es decir, estas personas que continúan en prisión de alguna manera muestran también el estado de la democracia y de los derechos humanos en Estados Unidos. Es decir, son personas que están en prisión por intentar defender sus ideas. Y creo que eso es justamente lo que se debe de tener en cuenta cuando se habla de estas personas. Y en el caso de Julian Assange, que no está directamente en prisión, pero se crean unas condiciones para las cuales no puede salir y es prácticamente lo mismo. Y además, en un país que no es Estados Unidos, pero sí que muestra cuáles son los lazos que gobiernan, como esas especies de tentáculos que tiene Estados Unidos por el mundo, muestra lo preocupante de la situación, sobre todo cuando se trata de ir contra el sistema hegemónico. ¡Gracias!